En México urge una política nacional de movilidad que desincentive el uso del auto y que fomente el uso del transporte público y multimodal. Así se manifestó Salvador Medina durante la presentación de cuatro libros sobre ciudades ciclistas en el marco de la Feria Internacional del Libro. El costo de oportunidad que implica que le destines mucho dinero al auto que se pudo haber destinado a otra cosa. Estos costos que se le llaman de oportunidad que se pudieron haber hecho para eliminar la desigualdad de tal vez haber tenido menos problemas sociales en las calles como aún nos tenemos. Estamos teniendo una política, más bien el problema de no tener una política de movilidad es que cada quien genera cierto tipo de incentivos económicos que terminan generando esto, que se incentive el uso del auto en este país.